La compañía de danza española Roseland Musical trajo a la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. El espectáculo Pinocchio siglo XXI, basado en la novela de Carlo Collodi, incluye cambios sustanciales. En la historia original, aquí, escapa de la escuela porque no tiene una computadora y se va a un lugar donde hay videojuegos. Esta creación ha sido una muy especial para la compañía. Pinocchio del siglo XXI, muy fiel al cuento original, que supongo que muchos niños conocerán, simplemente ha transformado toda la historia que escribió en su momento Collodi en las referencias actuales. Pues el Pinocchio se va a un lugar donde juega con videojuegos, el Pinocchio está hecho de reciclaje, ya no es de madera, ya no es un tite ya de madera. El Pinocchio también se escapa del colegio porque no tiene computador y pide a su padre que le compre uno y después vuelve a clase. Ya veréis que es un espectáculo lleno de imagen, con un gran poder de la imagen. Los bailarines trabajan en un fondo entre dos pantallas, la imagen y los visuales son animados, pero también ellos forman parte de la historia, es decir, sería un tres dimensiones, hecho que ellos se incorporan en la imagen, interactúan con la imagen y forman un solo conjunto. Roseland ha formado a niños y niñas durante 25 años y muchos de ellos han pasado a ser parte del elenco o dirección del repertorio de los espectáculos de la compañía. Esta agrupación se distingue por la producción de propuestas dancísticas multimedia para cine, teatro y televisión. Notimex